Yo quiero que todo el mundo me acompañe haciendo palabras, reina No soy capaz de cambiar A pesar de todo, a pesar de todo, me sigo queriendo Por tus sentillas, por tu pide, por tu padre la planta Por tu pie, por tu padre la planta ¿Por qué se que nunca me da la espalda? A pesar de todo, a pesar de todo, me sigo queriendo Por tu pienso, por tu sentillas, por tu alma planta A pesar de todo, me sigo queriendo Porque sé que nunca me das la espalda Nunca te quiero Te quiero Las sonidas que nunca Pues que nunca ríes No me dajes de la mente No me dajes de la mente Y no te has lo que voy Y a pesar de todo, y a pesar de todo El siglo que llenó Por tus almas brillas, por lo que te brillas Por tu alma no me dajes No me dajes de la mente No me dajes de la mente No me dores Porque verás Nunca me dajes de la mente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo soy Isabel Pastoja en esta oportunidad haciendo el papel de Ángela Carlasco para acompañar al amor de mi vida. Camila Sexto. ¡Puerte las palmas por favor para él! ¡Gracias! Se merecen todos los éxitos del matrimonio. Todo lo mejor para ti. Gracias.